Somos fichas de ajedrez en un juego de poder Es necesario aprender a vivir en armonía Porque mientras unos mueren de hambre Otros derrochan dinero y tiempo en cosas sin sentido Eso es claro Esto es un llamado Y abúsate que se acaba el tiempo ¡Suéltalo! ¡Oye, brother! Mira bien Todo va mal y todo está al revés Tal vez no haya una segunda vez Para mirar las rosas rojas del Edén Mira bien Se abre el suelo bajo nuestros pies Y cae nuestro portadón desde sobre En las ruinas de la torre de Babel De nuestro trato ya no queda nada No te hemos dado lo que tú esperabas Roto el corazón A una sangre de dolor Un timón en un grupo de invidentes Que se han callado en este mar de gente Nada importa ya Nada tiene su lugar Se puede respirar Tanta desolación De lágrimas al viento Y va una cruz en medio de la procesión Mira bien Todo va mal y todo está al revés Y tal vez no hay una segunda vez Para mirar las rosas rojas del Edén Mira bien Se abre el suelo bajo nuestros pies Ni caerás Ni caerás No importa donde estés Sobre las ruinas de la torre de Babel Es necesario que te hable del tema Están pasando problemas O te sentas o te condenas Hay unos en el alcohol a una la pena Otros en el barrio se destrozan la pena Rema O el palco se te quema Lo veo sangre en la escena Lo que tú haces con Jesucristo Y me pongo el emblema Me recojo y cambio el sistema Ciegos, estúpidos e indiferentes Vas a pueblirme, ricos e indigentes Basto de cortar Que no sabe a dónde va Somos fichas de un ágebre siniestro Para apostar en pleno a nuestros muertos Juego de poder Sembrar fuego por doquier Los hombres de razón Especie en extinción Ha muerto la conciencia Y solo queda lejos de la decepción Acúchate que se te acaba el tiempo De abrir los ojos antes del abismo Te da lo mismo Mi sufrimiento Porque eres prisionero de tu egoísmo De los espaldas dentro de la gente De los que matas ser indiferente No des la vuelta a la tormenta Porque al final serás quien pague la cuenta Quiero que lo atrapa la gente En el mundo entero A veces sufrir te enseña a vivir Deja de fingir No esperes a morir En esta selva de cemento hay que resistir Empieza a brincar para recibir Mira bien Mira bien Que vas a hacer Que vas a hacer Se vive en guerra Se vive en guerra Hablo por mi tierra No quiero verla en la caer Mira bien Que vas a hacer Se vive en guerra Se vive en guerra Hablo por mi